Suficiente, ahora hablará. Corre, 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 que nadie te pueda alcanzar, no me podrás atrapar, soy el hombre de jengibre. Eres un monstruo. El único monstruo aquí eres tú, tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. Ahora dime, ¿dónde están los otros? Cerdo. He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite, dime o te arrancaré. No, los botones no, no mis botones, Ted, gomita. Entonces cuéntame, ¿quién los oculta? De acuerdo, te lo cuento, ¿tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco, muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita. Se lava la carita con agua y con jabón. Mi lord, lo encontramos. ¿Y qué?